Presenciando el lanzamiento de la Liga Deportiva Estudiantil, la etapa provincial, en este caso el deporte es vole y femenino, así que con la participación de 8 agregaciones de todo el territorio provincial. ¿De dónde son los equipos que participan y cuándo estaría finalizando? Bien, los chicos llegaron el día de ayer, arribaron al día de ayer, la única localidad que no pudo arribar es la localidad de María Cristina por la inclemencia del tiempo, después 8 localidades, tanto de Ingeniero Juárez, tanto de Fontana, tanto de Piranés, tanto de Villados 13, de Clorinda y de Mansilla, están participando de esta actividad. Continuando mañana por la mañana y para el mediodía estamos despidiendo a los chicos. ¿Ahí sería la final? Ahí sería la etapa final de esta depresión. Bajo la propuesta pedagógica que lleva adelante el modelo formoseño, el gobernador nos ha indicado que tenemos que trabajar por la integración de los campos emocionales, intelectuales y físicos de las personas. Una persona no son tres individualidades que es cindida, sino que requieren de un sentido de integración en la condición humana. A partir de allí, el deporte que es cultor del aspecto físico, no del aspecto, de la condición física de las personas, es determinante que el Estado lo tome con un sentido de responsabilidad. Y es por ello que a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia se tienen instalaciones como esta para que las niñas, los niños, los jóvenes puedan tener la oportunidad de formarse físicamente en un contexto en el que se promueve una educación emocional e intelectual y lo que hace que de esa manera podamos contribuir al tránsito de nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud, hacia la formación integral.